¡Hey! Chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video para este, su canal. Tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos otra inclusión de mi YouTube y pues vamos a ir a hacerla en plaza universidad. El segundo pase que me da es el gimnasio, así que nos vemos cuando estemos prácticamente por capturar a ese YouTube, chicos. Ya concluimos la inclusión. Vamos a ver si sale bueno. Vamos a ver. Uy, creo que este es malísimo, el peor de todos. ¿Cuál es el mío? 21.95. Ahí va con piña, a ver si se queda. Ahí está. Muy genial, chicos. A ver si se queda. Venga, uno, dos y tres. Se quedó a la primera. Era bastante malo, así que un piñazo. Y ahorita que hay el evento de doble caramelo, 12. Vamos a valorarlo. Obviamente es bastante malo. Debe ser 70 IVs, creo. Fuerte, a salud, a defensa. Cumplir con tu objetivo. Sí, es muy, muy, muy malo. Es que es malo también que quedarse con... Chicos, pues ahora vamos a hacer un Regi Steel, que ya se confirmó que es el siguiente Regi, que es liberado. Así que estoy prácticamente en el mural de Anabel para hacerlos, chicos. Así que, vamos, vamos a darle. Y ahí está, chicos. Se acaba de caer Regi Steel. El Regi de metal, de acero. El cibernético. Y nos dan 10 vallitas, 3 hiperpociones, 3 revivir, secas de caramelos y polvos, como siempre. Ahí vamos a ver de cuánto sale. Sale de 1236. No sé realmente cuál es el bueno. Pero igual vamos a tomarle una fotito, chicos. Vamos a capturarlo, vamos a tirarle dorada. Vamos, espera que cargue la Honor Ball. A ver si se carga. Si quiere. Bien, chicos, se trabó un poco, pero ahora sí ya. Vamos a tirarla. Uy, muy genial. Esperemos que se quede. Venga, 1, 2 y 3, chicos. Se queda a la primera. Bastante, bastante genial. Vamos a registrarlo. Ahí está. Registramos a Regi Steel. Ahí está. Vamos a valorarlo. Vamos a ver qué tan bueno es. Fuerte, salud, ataque, defensa. No. Es bastante, bastante malo, chicos. Ni modo. Ahí le ponemos de favorito por ser el primero. Oye, amigo. Chicos, chicos, no me lo van a creer. Pero no solo Regi Steel viene en incursión. No viene solo. También está Marawai y Raichu en sus formas alolas. Me acaban de avisar que había un Marawai por acá, así que lo vamos a ir a hacer. Raichu no me interesa tanto, no es tan bonito, no se me hace tan genial. El footforma Lola. Pero vamos a ir a hacer el Marawai. Me avisan que creo que es de nivel 4. O sea, está bastante potente esa incursión. Entonces vamos a ir a ver si hay gente a hacer para hacerlo, chicos. Y bueno, ahorita les muestro las incursiones de Raichu y Marawai a Lola. Y vean, chicos, ahí está el Marawai. Lo vamos a ir a hacer, le quedan 20 minutos. Esperemos que haya gente. Y ahí están los Raichus. Ha ido Raichu a Lola. Lástima que no tengo más pases ahorita para hacerlos. Pero, como les comento, me interesa más el Marawai. Se me hace más genial. Y creo que le podemos dar un oso bastante genial, puesto que es tipo fuego fantasma. Entonces, vamos a hacerlo. Y ahí está, chicos. Acabemos de tumbar el Marawai de a Lola. 6 vallas, un MT. Pociones, revivir, y los 500 de polvo, y un caramelito. Vamos a ver de cuánto sale. Y sale de... 1153. Está potenciado. Puesto que hay clima soleado, entonces... Pero véanlo, véanlo. Está bastante genial. Vamos a tomarle una foto. Bien, ya vamos a capturarlo, chicos. Después de esas potitos. Vamos con una dorada. No nos vamos a arriesgar. Esta nos ataca. Uf. Bien. Vamos. 1, 2, y 3, chicos. Se nos queda a la primera. Igual que rey estilo. Hoy traemos suerte con las incursiones, eh. Vamos a valorarlo. Muy fuerte. Salud. Qué emocionante. No es muy bueno. Pero ya buscaremos uno mejor, chicos. Lo ponemos de favorito. Pues ya hicimos el maraguay de Alola. Y pues no me pude resistir. Tuve que comprar un pase. Y vamos a ir a hacer el Raichu de Alola, chicos. Ya venimos varios. Somos como unos... Somos 8. Somos 8, así que va a caer rápido. Y pues nos vemos cuando estemos haciéndolo. Y ahí está, chicos. Ya cayó super rápido el Raichu de Alola. Ahí está. Tres vallas. Y varias cositas, como siempre. Vamos a ver... Vamos a ver si sale bueno. Sale de 1184. Quiero buscarle un buen lugar para tomarle una foto. Así que yo creo que nos vamos a mover de aquí. Hasta que nos vamos de aquí. Le voy a tomar la foto, chicos. Ya nos movimos un poquito. Aquí a la Musa. Precisamente del lado donde está el mural. Donde tomamos la foto de Mainun Shiny. El otro día. Y pues precisamente este mural tiene bastantes colores. Y queda bastante genial con el tipo psíquico que tiene Raichu Alola. Así que vamos a tomarle la foto. Y vamos a proceder a capturarlo después de eso. Y bueno, ya le había tirado una dorada. Así que vamos a proceder a capturarlo. Esperemos que se quede a la primera. Ahí está. Hacemos un genial. Vamos a ver. Uno. Dos. Uy, se sale. Este no se quiere quedar a la primera. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. No le tiro piñas porque ya tengo muchos cremeros de Raichu. Ahí está. Uy, creí que no le iba a poder atinar. Porque nos atacó. Uno, dos y tres, chicos. Ahí está. Ahí está. Capturamos a Raichu Alola. Vamos a ver si es bueno. Simplemente me fascina. Defensa. Wow. Puede ser bueno. Como apenas abajito de 90 db. Luego le ponemos de favorito. Y nos viene con voltio cambio y puño trueno. Aunque no sé realmente cuáles son los ataques mejores de Raichu Alola. Puesto que es tipo eléctrico y psíquico. Tiene que ver eso, eh. Y es hembra. Aunque, si se fijen, en la cola no hay algo como que lo distinga mucho. Vamos a ver si después encontramos un macho. Y vamos a ver si hay una comparación en las colas o algo así. Eso sería todo. Hicimos cuatro incursiones hoy. Una de Mewtwo. Una de Reyes Steel. Marawar y Raichu de Alola. Nuevas incursiones. En pocas palabras. Y aunque no fueron muy buenos. Bueno, ese Raichu fue más o menos bueno. Puesto que dijeron que alguien le salió arriba de mil doscientos o algo así. Entonces, está bastante genial. Igual vamos a seguir buscando algunos Marawar y algunos Raichu Salola. Para buscar uno bueno. Y no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir. Para que esta comunidad siga creciendo. Mis redes sociales están aquí abajito. Así que las fotos estarán en mi Instagram y en mi página de Facebook. También está la página de Facebook de Inventory Laser. Y la de Just Design. Que recordar que este mes es su aniversario. De hecho, el sábado. El sábado de Articuno. Que es este sábado. Pues vamos a tener una dinámica con él. Así que estar atentos chicos. A todas las noticias. Y esas van a estar en mi página de Facebook. Así que nos vemos en la próxima.